¿Por qué no puedes ser como Cava? Pero tú no, hay que en Chile, que aquí, que allá, viajaste, la pasaste bomba, ¿qué fue? Cristina te dio tu besito, arrugaste, bueno pues piña y en este último show, gracias a los negocios que yo hice, ganaste, ¿de qué te quejas? Todos tienen su lucha y más te vale que le des una buena paliza al aniñado del virrey, más te vale, Infest. Ya pues, deja de llorar, ¿qué necesitas? ¿Quieres más plata? ¿Un recondicionador? ¿Una operación? Ah, ¿qué quieres? Dime, Infest, ¿qué quieres? Mira, Infest, espero que en Luchawin ya hagas del dolor tu negocio, porque ya estoy perdiendo la paciencia. Hablamos luego.